3. Detener triglicéridos Cuidar nuestro cuerpo es una tarea que todos debemos tener en cuenta, pero lo que siempre sucede es que la gente no come adecuadamente y no hace ejercicio. Esto provoca efectos secundarios graves, tales como la presión arterial y los triglicéridos. Aunque ambas enfermedades pueden ser tratadas con medicamentos, esta no es la única forma en que podemos luchar. Nosotros proporcionamos un excelente remedio natural con la que usted será capaz de eliminar los triglicéridos. Beber para detener sus niveles de triglicéridos del cuerpo. Ingredientes 2 palitos de canela, entero o molido. 1 cucharada de clavo de olor. 5 litros de agua limpia y fresca. Preparación En cuanto a lo que concierne a la preparación de este remedio, es muy simple. Solo tienes que añadir todos los ingredientes en un recipiente. Agitar y luego dejar que la mezcla se asiente profusamente en el recipiente durante 4 días. Se debe utilizar esta mezcla cada mañana antes del desayuno y beber por lo menos 150 mililitros de la misma. Es muy fácil para estar sano por naturaleza y sus beneficios. Beneficios para la salud de la canela. Para inflamación intestinal La canela es un gran remedio para la inflamación del abdomen. Esto ayuda en la digestión, son más ligeros y evita el malestar estomacal. Puede añadirlo a una infusión después de cada comida. Esto ha sido todo, muchas gracias.